Hola, soy Mariano Fernández, nuevo integrante de Blue Vloggers y les voy a dar 10 datos de revés. El primer dato sobre mí, tengo 13 años. El segundo dato es que soy de Buenos Aires, Argentina. El tercer dato mido 1.55, no mido más que eso, porque soy muy enano, muy enano. El cuarto dato, pasé a segundo año de secundario. El quinto dato, soy del club Atlético Boca Juniors. El sexto dato tengo un hermano menor que es este acá. Vení. Vení, vuelvo a verte bien. Tienes 8 años, ¿no? Vuelve a verte bien, putudo. Bueno, tiene 8 años, has retrasado mental, pelotudo. Y va para allá. El séptimo dato, me gusta jugar muchos juegos. Me gusta jugar al tipo de Minecraft, al Clif Royale, al FIFA, un montón de juegos, etc. El octavo dato, tengo un canal de YouTube, se los dejo en la descripción. Empece hace 5 días, no menos de una semana, ya tengo 10 suscriptores. El noveno dato, toco guitarra sin tocar dos instrumentos. Dos instrumentos, la guitarra y el bajo, porque el bajo y la guitarra es lo mismo, lógicamente. Así que cuenta como dos, porque yo una vez me dieron para que toque un bajo y lo toqué igual. El décimo y último dato, me gustan mucho el fútbol, me gustan mucho los deportes. Me sigo mucho al mundial, sigo mucho a los Juegos Olímpicos, porque me gustan mucho. Me gusta mucho el básquet, handball, detención, fútbol, volei, un montón de cosas. Pero la verdad que nada más me gusta jugar al handball, porque, no sé, me gusta mucho el handball. Y bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal de BlueBloggers para seguir cada video de mí o de los chicos. Les dejo mis redes sociales en la descripción. También les dejo mi canal para que me deshagan a suscribir. Y vean algunos videos que tengo. No sé si me van a recibir bien, pero espero que me reciban bien en este canal, porque me gusta mucho subir videos, me gusta mucho editar. Gracias por ver el video y yo me despido.